La filosofía es una ciencia, un estudio que revela partes de nuestra vida, de nuestro entorno, que muchas veces permanecen ocultas a nuestro conocimiento o que no tenemos claras. Ahora veremos qué ocurre cuando una manzana se deja caer. Decimos que se maza, una manzana se maza. Pero qué ocurre cuando cae el pan. ¿Acaso conseguimos mazapán? Una cuestión sin una solución clara, sin una solución definida por ahora, que los filósofos están debatiendo, están estudiando, y esperemos consigan una resolución satisfactoria para producir el mazapán de una forma más barata.